Tómeme como salvavidas, ¿sí? ¡A mí! ¡Yo también quiero ser así de genial! ¡Hey! ¡Se olvidan de mí! ¡De hecho, yo también soy salvavidas! ¿Cómo así? ¡Ay, demonios! ¡Perdónenme! ¿Cuándo te convertiste en salvavidas? ¡Yo no fui el que te asignó! No necesito tu permiso. ¡Ay! Después de regarla, ya no me van a agarrar de salvavidas. Pero ustedes ni siquiera pueden pasar la carrera de obstáculos. Ese tonto no puede, pero yo estoy listo para literal cualquier cosa. ¡Yo también, de hecho! Me gusta su intensidad. Veamos qué es lo que pueden hacer ustedes. Los tres tienen que pasar la prueba, ¿ok? ¡Ay, no! ¿Y por qué Sara no pasará la selección? ¡Qué bueno que no está! ¡O habrías inundado todo aquí con tu baba! ¡Tonto! ¡No es chistoso! ¡Maggie! ¡Estamos listos para empezar! ¿Dónde está Yumi? ¡Ella también debe pasar la prueba! ¡Sin esto, Simón no la aceptará en el equipo! ¡Lo que significa que tenemos más chance! ¡Uy! ¡Ya hace calor y mar de la cabeza! Ok, y empecemos sin ella. Su tarea es apresurarse para salvar a una persona y ¡corre tiempo! ¡Chaleco! ¡Inflables! ¡Dona! ¡Alitas! ¡Y el visor y el snorkel! ¡Una duna más! ¡Y estoy listo! ¡Ah! ¡Ni siquiera has entrado en el agua y ya te sacaron de ella! ¡Kevin tiene razón! ¡No podrás llegar a la víctima así! ¡Es que entendí mal la tarea! ¡Deberían de explicarlas mucho mejor! ¡No te alteres! De todos modos, Simón decidirá si te elige. Por cierto, ¿dónde está? ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡Oh, Jim! ¿Qué onda con este eclipse solar? ¡Mi bronceado se va a arruinar! ¿Yumi? ¡Ah! ¡Simón! ¡Me asustaste! ¿Qué deseas? Dime, ¿por qué estás vestida con el uniforme de salvavidas? ¡Nunca vas a conseguir este puesto! ¡Te equivocas! Este es mi trabajo correccional. ¡Como si no quisiera huir! ¿Pero qué clase de nota es esta? ¡En cualquier caso, no te ayudará a convertirte en salvavidas! ¿Estás loco? De hecho, soy la nadadora más genial. ¿Viste? No tienes nada de esto, de todos modos. Ahora dime, ¿cuánta basura como esta trajiste para acá? ¡Oh! ¡Me chocas! ¡Ok! ¡Dejaré que te conviertas en salvavidas, pero solo si vences a Sara! ¡Qué lástima que me toque estar de guardia en la playa! Si la competencia desapareció, ¿significa que fui aceptada? ¡No vas a conseguir una victoria tan fácil! ¡Maggie será tu competencia! ¡Pan comido! ¡Es tan arrogante que me cae mal! ¿Y quién puso esto aquí? ¡Se prohíben los dulces cerca del agua! ¡Tengo que deshacerme de esto! ¡Pero qué sorpresa! Travis debería ir a un show de talentos. Pequeño sinvergüenza, ¿qué te pasa? Ningún estudiante de secundaria tiene derecho a burlarse de un policía. ¡Dejaré de hacerlo tan pronto como empieces a hacer tu trabajo! ¡Encontré esto cerca de la piscina! ¡Escúchame, mocoso! ¡No tienes que enseñarme a hacer mi trabajo! ¡Ya córrele! ¡Vete a limpiar los mocos a tu casita! ¿No entiendes que demasiados dulces pueden enfermar a la gente, gigante baboso? ¡No exagere, sí! ¡Mejor cuida de Yumi! ¡Ella es tu nueva salvadora! ¡Espero que esa chava creída falle en la tarea para deshacerme de ella! ¡Es que no me entiendes! ¡No tienen elección! ¿Es neta? Este es su trabajo correccional después de que organizó una fiesta en una escuela deportiva e interrumpió todo el proceso educativo. ¡No puede ser! ¡Ella la riega y ahora yo tengo problemas, ¿escuchas? ¡Y aparte tengo que arreglármelas con los dulces yo! ¿Qué onda, listas para competir contra Maggie? Estoy lista para todo. Miren y sorpréndanse cómo lo hace una profesional. Ok, un poco más. ¿Deberíamos decirle que esta es la carrera de obstáculos equivocada? ¿Qué dices? No interrumpamos a la profesional. También estableceré un tiempo récord. ¿Sí? ¡Sí, lo hice! ¡Eso fue increíble! Por supuesto, su nivel de obstáculos es de primaria. ¡Así es! ¿Qué pasa? Este es un patio de recreo. Las verdaderas tareas nos esperan al otro lado. ¿No lo pudieron haber dicho antes? ¡Me esforcé tanto! No quise interrumpir tu narcisismo. ¡Uy! Empecemos con la plancha. ¡Ah! ¡Suena fácil! ¡Pasaron cinco minutos! ¡No puedo aguantar más mis pobres brazos y mis piernas! Sí, la primera victoria es mía. Jugamos hasta la tercera. Continuemos. Veamos quién puede arrastrar más al oso. Y recordemos que esto es una imitación de una persona. Menos bla bla y más acción. ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué pesa tonto? Claramente te está yendo peor a ti. Le vas golpeando la cabeza contra el suelo. ¡Sí! ¡No! ¡Cochina competencia! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Lisa se cayó al agua! ¡Ah! ¡Mi ojo! ¡Mi ojo! ¡Chin! ¡Hay niños en la alberca! ¡Mi ojo! ¡Ayúdenme! ¡Cualquiera! ¡Lisa! ¡Yo te salvaré! ¡Llegaron a salvavidas! ¡La sacaremos! ¡Dame tu dona! ¡No! ¡Es mío! ¡No te lo daré! ¡Ah! ¡Quién sea! ¡Ah! ¡A tu amiga necesita ayuda! ¡Ah! 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 ¡Mi dona! ¡La rompiste! ¡Sálvenme! ¡No hay tiempo para enojarse! ¡Tonta! ¡Arruinaste todo el juego! ¡Ah! ¿Por qué jugarías algo así? ¡Tú eres la que no entiende la broma! ¡El agua nos llega a la cintura! ¡Inesperado! ¿Verdad? ¡Lo sabías todo! ¿Por qué no me detuviste? ¡Quería verte en acción! ¡Te felicito por tu entusiasmo! ¡Demasiado positivo, ¿no? ¿Y cuál es el resultado? ¡Actuaste imprudentemente sin entender la situación y como resultado arruinaste la dona! ¡Ah! ¡Ya veo! Bueno, igual no quería ser salvavitas! ¡Ja! Mañana es tu primer día de trabajo, ¿ok? ¿Qué? ¿Entonces fui aceptada? ¡Bienvenida al equipo! ¡Horra! ¡Ay! ¡El agua es tan hermosa! ¡Es tranquila, pacífica! ¡Sólo vean la forma en que me mira! ¡Seguro se enamoró! ¡Quiero disfrutar plenamente de este maravilloso aroma! ¡Me está llamando! Bueno, sí, soy tan hermosa que no puedes quitarme los ojos de encima. ¡Qué diablos! Yo ni siquiera pensaba en eso. ¡Qué tonto! ¡Ustedes dos no tienen nada mejor que hacer! ¡Ahorita los pondré a entrenar! ¡Lo entendiste mal! ¡Sin excusas! ¡Ahora agáchense y caminen! Todo es gracias a ti. ¡Eres la que empezó a molestarme! ¡Dejen de estar hablando! ¡Cuchina tierra! ¡Debería poner cemento urgentemente! ¿Y qué clase de fresa es esta? ¡Soy Alice! La nueva propietaria de una mansión genial. Estoy haciendo una fiesta donde van a elegir a la reina de la playa. ¡Dayan y pasemos la genial juntos! ¡Oh, será un placer! ¡No estamos interesados! ¡Simón! ¡No seas amargato! ¡Ah! ¡Tienes razón! ¡Sí, vamos! ¡Qué genial! ¡Guau! ¡No pensé que cambiarías de opinión tan rápido y que nos dejarías descansar! ¡¿Quién dijo que descansaremos?! ¡Investigaremos y sabremos si Alice tiene que ver con los dulces! ¡Es neta! ¡No somos policías para hacer eso! ¡Ay! ¿Acaso alguien está asustada? ¡Yo no! ¡Puedo manejar esto! ¡Es muy fácil! ¡Buena idea aplicarla de esa forma! ¡Me alegro! ¡Una bomba de calorías! ¡Mike, ven aquí! ¡Sí, mi señora! Tu tarea es distribuir tantos dulces como sea posible durante la fiesta. ¡Delo por hecho! ¡Todos van a engordar y definitivamente nadie podrá compararse con mi belleza! ¡Mmm, qué rico! ¡No te lo comas! ¡No podrás atravesar ni una puerta! ¡Pero es imposible parar! ¡Oh, debilucho! ¡Entonces te ayudaré! ¡Oh, no! ¡Esto no! ¡Mes delicias! ¡Nos están separando! ¡Pobrecito! ¡Ya vete! ¿Y por qué llegamos tan temprano si aún no hay nadie? ¡Tonta! ¡No grites así! ¡Tenemos que lograr que los chicos registren la casa y encuentren pruebas! ¡Oh! ¡Ahí están mis invitados! ¿Qué pasa, maestro? ¿Me enseñarás cómo distraer a Liz para registrar la casa? ¡Mira y aprende! ¡Estás demasiado hermosa hoy! Bueno, alguien tiene que estarlo ¿Por qué me miras así? ¡Ahorita me las pagarás! Por supuesto que no Te lo imaginaste, bebé Solo tengo tres meses menos que tú A ver qué dices cuando me lleve la corona de reina de la playa Controla tu temperamento No vas a ganar ¡Alice, espera! ¿A dónde vas? ¡Lejos de esa loca tóxica! ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué pasa si encuentras a los chicos en la casa? ¡Si eres tan inteligente, piensa en algo! Puchi, todo es tan vainilla, tan dulce, ¿sabes? Entonces, esta habitación definitivamente es de Alice Tan de mal gusto como ella misma No como tú ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Registremos rápido todo aquí! ¡Qué tonto! ¿Qué estoy haciendo? Debo confesarle mis sentimientos a Sara Sara, quiero decirte que... ¡Tranquilo! ¡No nos deben escuchar! Sara, estás tan cerca de mí ¿Qué significa que yo...? ¡Lo siento! Solo quería alejarte del juguete Ah, ahí está el peine ¿Cómo es que no lo notamos enseguida? Todavía huele a dulce Lo que significa que apenas se lo comió Yo te ayudaré ¡Vamos! ¡Deja de jalar o la romperás! ¡No se puede abrir sin llave! ¡Alguien viene! ¡Escóndete! ¡Hurra! ¡Un brincolín! ¡Chin! ¡Por esa niña quedamos atrapados! Y me alegro ¿Qué? Nada Acércate a mí para que Skyler no te vea Tengo que pensar en algo ¡Ya sé! ¡Gente! ¡Vengan rápido todos! ¡Es hora de elegir a la reina de la playa! ¡Es demasiado pronto! Estoy segura de que Mike no logró repartir todos los dulces ¡Yujú! ¡Alice! ¡Votaré por ti! ¿Qué haces? Salvándonos del fracaso de la operación ¡La primera participante es la inigualable Alice! Bueno, y Yumi ¿Estás loco? ¿Por qué me anuncias así? ¡La impresionante! ¡La mejor de todas! ¡Yumi! ¡O sea, yo! ¡Vamos! Tú no eres capaz de vencerme Incluso mi abuela baila mejor que tú Recibiste una clase magistral de ella Tus movimientos del siglo pasado ¡Oh, grosera! ¡Es un clásico! Tu producto está en la maceta de la derecha ¡Órale! ¡Debo de atraparla ahora! ¡Espera! ¡Di quién ganó la batalla! Dejemos que nuestros espectadores decidan Denle me gusta al video si es que apoyan a nuestra amiga Alice Y escriban un comentario si es que en realidad apoyan a Yumi ¿Y entonces? La persona que gana y por un pequeño margen es ¡Yumi! ¡Yuuu! ¡La corona es toda mía! ¡No dejaré que te salgas con la tuya! ¡Prepararé la venganza! ¡No puedes asustarme! Debo aumentar el suministro de dulces para que Yumi también engorde Y solo quede una guapura O sea, yo Kevin, dime que soy genial Solo tú podrías arruinar esto profesionalmente Ahora nuestra sospechosa es nuestra enemiga Changos Las metallas son una basura Pero la corona sí está chida ¡Venga! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Ahí voy! ¿No quieren venir a fastidiarme? ¡Ay, perdón! ¡Damos la pelota! No, se quedará conmigo como garantía de mi tranquilidad ¡Ash! ¿Cómo puede ser tan gandalla? ¡No hay necesidad de ser grosera! ¡Atrápalo! ¡Ah, chin! ¿Qué onda? Les pedí que no me molestaran en mi único día libre Pediste que no jugáramos voleibol ¡Esto es badminton! ¿Se creen muy graciosos? Quizás por fin pueda poner manos a la obra Solo estamos entrenando mientras jugamos algo ¡Sí, exacto! Y tú después de lo que hiciste ayer Deberías sentarte y no hablar No soy culpable de nada Y no voy a renunciar a la corona ¡Oigan! ¡Eso apesta! Debido al exceso de dulces La gente cae en un coma por el azúcar Y la policía, como siempre, no hace nada Tenemos que hacer todo nosotros ¡Es hora de irme antes de que Simon me moleste! ¡Oh, Yumi! Tú vendrás conmigo ¿Yumi? ¿A dónde fue? Bueno, dijo que tendría que trabajar ¡Pero qué floja! No te dejaré e iré contigo ¡Pobrecita! No tenía por qué comer tanto dulce Esta es la chica que Kevin vio Con una bolsa de dulces en la fiesta Tenemos que examinar todo Y encontrar evidencia que inculpe a Alice ¡Mira! ¡La conclusión de los médicos! Fue encontrada en el suelo Junto a una bolsa de dulces ¡Genial! Aquí puedes ver el mismo emblema que usa Alice ¡Alguien viene! ¡Escondámonos! ¡El sofá es mío! ¡Ah, Jin! ¿Dónde me escondo? ¡Vamos, rápido! ¡Ay, vale! ¡Que pase lo que tenga que pasar! ¡Espero que funcione! ¡Qué cringe! Los pacientes ya están en el suelo Aquí hay evidencia para nosotros Todo lo que tenemos que hacer es reemplazar las opiniones de los médicos ¡Ah, menso! ¡Me pisaste! ¡Salva vidas! ¿Por qué me estabas grabando, oye? ¡Te lo imaginaste! ¡Dame ese teléfono! ¡Ah, Simon! ¡Ayuda! ¡No pueden hacer nada sin mí! ¡Entonces entrégate a la policía! ¡Ja! ¡Sí, llamero! ¡Ah! ¡Mi teléfono! ¡Vamos tras él! ¡Sara, ¿no puedes correr más rápido? ¡Estoy haciendo lo mejor que puedo! ¡Súbete rápido a la patineta! ¡Y agárrate de la cuerda! ¡O si no, lo vamos a perder! ¡Qué cringe! ¿Cómo llegaron tan rápido? ¡Sara, rápido! ¡Te atacaré! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está el teléfono! ¡Lo estoy viendo! ¡Ven aquí! ¡No es mío! ¡Exactamente! ¡Sin teléfono no hay evidencia! ¡Adiós, perdedores! ¡Demonios! ¡La evidencia estaba en nuestras manos! ¡Ya! ¡Los zombies me atacan! ¡Sálvenme! ¡Ayuda! ¡No me vean así! ¡No estoy dispuesto a sacrificar mi helado! ¡Aparte, los salvavidas van a llegar pronto! ¡Ayuda a quien sea! ¡Por favor! ¡O será que no vendrán! ¡Lo siento! ¡No estamos destinados a estar juntos! ¡Pequeña, aguanta! ¡Voy para allá! ¡Respira, respira! ¡Soñé con zombies! ¡Tenía miedo! ¡Había agua por todas partes! ¡Todo estará bien! ¡Ya estás a salvo, ¿sí? ¡Travis! ¡Descubrimos quién engorda a la gente con esos dulces! ¡Es Alice! ¡Debes detenerla! ¡De qué tontería me están hablando! ¡Y por qué rayos no están en el trabajo! ¿Qué podría pasar ahí? Ah, no lo sé. Quizá una niña se cayó a la piscina y casi se ahoga en el fondo. ¡Lo siento! ¡No volverá a suceder! ¡Ay, no quiero escuchar nada! Y a ti, Simon, te espero en 15 minutos en el gimnasio. ¡Estamos en problemas! ¡No te preocupes! ¡Lo arreglaré! ¡Aquí nadie nos molestará! ¡Y lo mejor! ¡No estará Simon con sus ideas tontas! ¡Ay, ya tuve suficiente de tus excusas inútiles! ¡Escúchame! ¡Alice está detrás de todo! ¡Incluso tenemos pruebas de su culpa! ¡Ay, Jim! ¡Parece que lo invoqué! ¡Simon apareció! Si es así, entonces muéstramelas. ¡Con gusto! Pero Mike rompió el teléfono en el que estaban las pruebas. Bueno, sin pruebas, entonces no hay caso. ¡Tiene que creerme! ¡Simon, te has vuelto incontrolable! ¡Te estás despedido! ¡Ah, sí! Bueno, ¿y a quién pondrá en mi lugar? ¿Al conejo de Pascua? ¡Ay, el ambiente se está calentando! ¡No estamos siguiendo el viejo patrón! ¡Vámonos! ¡Ah, Yumi! ¡El título de jefe de rescate ahora es todo tuyo! ¡La idea, por así decirlo, no es muy buena! ¡Piénselo de nuevo! ¡Ahora me iré! ¡Ya lo he decidido! ¡No aceptaré excusas! ¡Si ni siquiera te atrevas a acercarte a la playa, ¿ok? ¡Marcus! ¡Vamos a nadar mientras no hay gente! ¡Por supuesto que no hay nadie! ¡Hace muchísimo frío afuera! ¡Hazlo por mí! ¡Eres tan valiente! ¡Que no te asustará el agua fría! ¡Sí, así soy yo! ¡Freo, freo, freo, freo! ¡Cuidado! ¡Ay, Yumi! ¡Rayos! ¡Ya me mojaste! ¿Por qué eres tan cobarde? ¡Qué gracioso! ¡Solo a ti te hace gracia! ¿Por qué me atacan? ¡Yo no hice nada! ¡Ah, sí! ¡Nada más tomaste el lugar de Simon! ¿Entonces están ofendidos? ¡Pero hay una cosa! ¡No es mi culpa! ¡Entonces deberías haberte negado! ¡Lo intenté! ¡Realmente no necesito este puesto! ¡Solo quería cumplir tranquila con mi trabajo correccional e irme! ¡Lo siento, pero tu plan falló! Bueno, gracias, Capitán del Obvio. Quizás puedan ser más amables conmigo. ¡Marcus, vamos a comer! ¡Nuestra nueva líder se encargará a ella misma de la alberca! ¡Uy, me choca su egoísmo! Tampoco es fácil para mí. Tal vez así pueda ganarme a los chicos y hacer las paces. Pues, hola. No renunciaré a la corona. La gané honestamente. No es a lo que vine. ¿Entonces qué quieres? Dejemos nuestra enemistad en el pasado. Y ahora que has tomado el lugar de Simon, podemos ayudarnos los unos a los otros. No sé a qué te refieres. ¡Dulces para todos los justos! ¡Elige el que quieras! No como dulces ricos en calorías. Deja de resistirte. Deja de resistirte. Vende dulces. ¡Cómelo! Si te tomaremos como parte. Yumi definitivamente nunca arruinará el plan de darle dulces. ¡Váyanse al diablo! Nunca me pasaré al lado del mal. También te enviaré a la cárcel. No podrás hacer nada, de todos modos. Mike, vámonos. Sí, mi señora. Bueno, eso ya lo veremos. Ojalá pudiera encontrar algunas joyas de oro. ¡O mejor aún un cofre de oro! ¿Hay algo aquí? ¡Demonios! No hay nada más que un montón de basura. ¡Oh, esto ya parece ser algo grande! ¡Oh, guau! Oye, no te has confundido. Esta es mi mochila y mi corona. No necesitas ser tan creída. ¿Y tú también? ¡Déjen de enojarse conmigo! No entiendo de qué hablas. ¡Ush, llamero! Estoy lista para dártelo, pero háblame normal. No necesito tus joyas. ¡Ah! ¡Cómo me chocan todos! Porque pareciera que todos me odian. Para ellos eres peor que el monstruo bajo la cama. Bueno, gracias por el apoyo. Sí, de nada. ¿Cómo puedo hacer las paces con ellos? Ya probé todos los métodos. Incluso Alice envió a consulces estúpidas propuestas. Y ellos... Espera, repite eso otra vez. ¿Cómo puedo hacer las paces con ellos? Yo probé todos los métodos. Eso no. ¿Qué dijiste sobre Alice? Ah, ella me ofreció ponerme de su lado, pero la rechacé. Ah, guau. Pues tú muy bien. No caíste en sus ofertas. ¿Tan mala opinión tenías de mí? Lo siento. Hablaré con los muchachos. Es hora de poner a esa creída en su lugar. Estas son las palabras más hermosas que he escuchado en estos últimos días. Kevin, eres el mejor. ¿Acaso me estás coqueteando? No te emociones. Yo creo que puedo volar. Todavía no entiendo cómo caímos en esto. Un poco más de confianza y vamos a lograrlo. ¿Qué quieren? Hemos oído que canta muy bien y nos gustaría grabar un video. Ay, no me estén molestando, ¿sí? En serio, necesitamos presentar un proyecto después de las vacaciones. Usted es la mejor estrella que conocemos. Bueno, por fin alguien vio mi talento. Grábenme solo por el lado derecho y no vayan a bajar la cámara. Todo será de la máxima calidad. Luces, cámara, acción. ¡I believe I can fly! Genial, con más gracias y métale más emoción. ¡I believe I can fly! ¡Busca la compu rápido mientras lo distraigo! Y ahora, deme la espalda. Graba como si estuviera sufriendo. ¿Dónde está la lab? ¿Dónde está? Chicos, ayúdenme a encontrar una laptop. ¿Lo ven en algún lado? ¡I believe I can fly! ¡I believe! ¡Gracias, son los mejores! ¡Sí! Bueno, ¿qué onda? Enseñenme el videíto. Espera, ¿la cámara estuvo apagada todo el tiempo? ¿Por qué no está prendido el foquito? Bueno, es que es una tecnología súper nueva. A ver, déjame ver. ¡Oh, no! Es demasiado pronto. Lo editaremos, aplicaremos efectos y luego podrá verlo. ¡Sí! No quiere estropearse la sorpresa. ¡Estoy de acuerdo con ustedes! ¡I believe I can fly! ¡Lo hicimos parecer un tonto! Sí, totalmente. Bueno, ya, saca la compu. Pensé que lo habías agarrado tú. ¡No, no, no! ¡Esto no puede ser! ¡Estaba bromeando! ¡Ay, eres una malvada! Necesitamos encontrar información comprometedora sobre Travis y Alice para recuperar a Simon. Espero que el plan de Kevin funcione. La ventaja es que Travis es paranoico y graba todas las conversaciones en una grabadora. Me encantan las flores y también las margaritas. Y las margaritas también son flores. ¡Ah, no puedo escuchar esto! Parece que también graba canciones. ¡Probemos esto! ¿Sueñas con cantar en un gran escenario? ¡Ah, por supuesto! Entonces no me impidas repartir dulces y te daré una gira alrededor del mundo. ¡Estoy de acuerdo! ¡Sí! ¡Eso es lo que necesitamos! ¡Mira! ¡Hay algo más aquí! ¡Ay, Chin! ¡La próxima distribución de dulces es en una hora! ¡Necesitamos advertir a todos! Una piscina con un montón de gente no parece un lugar donde entregar mercancías. ¡Confía en mí y en los chicos! ¡Hurra! ¿Participarán en la competencia de clavados? ¿Qué? Hay que mezclarnos con la multitud y que no nos descubran. ¿Por qué no ibas a meter al villano tras las rejas? Por supuesto, a esto vinimos. ¡Soy Primis! ¡Ahora yo! ¡Ah! 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 ¡Rayos! ¡Ya me resbalé! ¡Ay! ¡Vean cómo se hace! ¡Perdedor! ¡Ey! ¡Oigan! ¡De hecho sí me lastimé! Bueno, tal vez por lástima. ¡Ey! ¡Ey! ¡Esto no es justo! Esta es nuestra oportunidad mientras todos están distraídos. ¡Ay, Yumi! ¡Ahora vas tú! ¡Yumi! 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 Chica, mira cuántas cositas tengo. Solo dime y son tuyas. ¡Sí quiero! ¡Sí quiero! ¡Sí quiero! ¡Alice está aquí! ¡Atrápala! ¡Ay! ¡Ya es mía! ¡Ah! ¿Cómo que no? ¡Zara! ¡Rudémosla! ¡Cómo me chocan! ¡Ah! 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 ¡Se nos van a terminar escapando! ¡No! ¡Él debe venir! ¡No puede decepcionarnos! ¿De quién hablas? ¡Cuánto tiempo sin verlos! ¡Simon! ¡No tengo tiempo para ti ahora mismo! ¡Largo! ¡No pueden escapar esta vez! ¡Y no solo ustedes traen una red! ¡Ah! 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 ¡No te saldrás con la tuya! ¡Travis te dará tu merecido! ¡Todo el mundo ya sabe de su acuerdo! ¡Y ya te está esperando tras las rejas! ¡Oh! ¡Rasimón ha vuelto! ¡Todo gracias a Yumi! ¡Ella fue la que me llamó! ¡Perdón por habernos enojado! ¡Gracias por su apoyo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hace calor aquí! ¡Lo que significa que jugaremos a mojarnos! ¡Que arquen sus pistolas con agua y repitan este reto con sus amigos! ¡Ya! ¡Bueno chicos! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¿Quién será el agua? ¡Quieta! ¡Papel pincelera! ¡Aaah! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Vamos! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Otra vez! ¡Venga! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Marcos y yo perdimos! ¡Ahora Marcos y yo venga! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Sí! ¡Perdiste, Marcos! ¡Cierra los ojos! ¡Cuenta hasta diez y nos escondemos! ¡Corran! ¡Uno, dos! ¡Órale! ¡Me voy a esconder aquí! ¡Seguro nadie me encontrará! ¡Ahorita van a ver! ¿Cómo quiero que atrapen a Sara? ¡Es Nicky, chicos! ¡Quiere tenderme una trampa! ¡Ocho, nueve, diez! ¡Voy a buscar! ¡Nicky! ¡Ahí está Simon! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Unámonos! ¡Pues qué onda, chicos! ¡Tenemos la segunda ronda! ¡Todavía no sabemos quién ganó! ¡Así que hagámoslo una vez más! ¡Piedra, papel o tijera! ¡A ver quién será el agua esta vez! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Otra vez! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Otra vez! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Agua! ¡Agua! ¡Sí, vale! ¡Cierren los ojos! ¡Cuéntate! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Corremos a escondernos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Ok, chicos! ¡Listos o no! ¡Aquí voy! ¡A ver en dónde se escondieron! ¿Quién fue? ¿Quién me disparó agua? ¡Ah, ya vi a Simon! ¡Simon! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa es mi amiga Simon! ¡Aaah! 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 Chicos, y ahora es el momento del arma secreta! ¡Oh, Marcus, prepárate! ¡Aaah! 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 ¡Marcus! ¡Aaah! 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 ¡Sí, chicos! ¡La amistad fue la que ganó! ¡Gracias por ver nuestro canal! ¡Gracias por vernos! ¡Denle me gusta! ¡Escriban comentarios! ¡Suscríbanse a nuestro canal! ¡Y adiós! ¡Aaah! 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 ¡Simon, no te metas! ¡Vete! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Chin! ¡Parece que... ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!